Música Nadie pensaría que Linda Evangelista, una de las originales supermodelos de los años 90, tuviera inseguridad y años después decidiera someterse a un procedimiento no quirúrgico conocido como CoolSculpting que se supone es menos riesgoso que una liposucción porque lo que hace es congelar la grasa para que ésta pueda ser removida Aunque no existen muchos casos de personas que se sepa perjudicadas por este procedimiento Linda Evangelista fue de las desdichadas ya que el procedimiento empeoró las partes del cuerpo que ella quería vanidosamente mejorar En una entrevista exclusiva para la revista People, ella narra la pesadilla que actualmente está viviendo y es que a pesar de que ella intentó corregir este daño haciéndose varias liposucciones Nada ha mejorado y está forzada a vivir con este cuerpo que ha cambiado muchísimo luego de este procedimiento ya que el daño ocasionado por CoolSculpting es irreversible No hay vuelta atrás, jamás ella volverá a lucir como antes Ella está obligada a usar una faja, dice que se le formaron unos bultos duros dentro de la piel y tiene que usar siempre una faja porque como la grasa se volvió dura, no puede dejar que la piel se le roce Linda está demandando a los creadores de este procedimiento por una alta suma de dinero y aunque gane, lamentablemente jamás volverá a verse igual y es que algo que se puede notar hoy en día es que hay muchas mujeres que ya cumplen cierta edad y siempre están inseguras con las mujeres más jóvenes ya sea porque ven fotos y videos en las redes sociales o también compiten con ellas en trabajos y es que debemos aceptar que el paso del tiempo es inevitable y si bien es cierto que no tenemos que dejarnos echar a perder, no cuidarnos la realidad es que a menos que muramos ante ese tiempo alguna vez llegaremos a envejecer así que no hay que obsesionarse ella dice que ahora ya no puede trabajar como modelo porque ya no podrá ponerse la ropa como lo hacía antes no podrá desfilar de igual manera y por eso es que principalmente está demandando a los creadores de CoolScopting y es que Linda Evangelista tuvo su tiempo hace muchos años atrás ella fue una de las modelos más exitosas super modelo como se ganó ella ese título en los años 90 junto a Cindy Crawford, si no me equivoco, Naomi Campbell y otras más por ahí que la gente puede recordar para siempre como las super modelos es más, hay una frase que ella decía o no sé si era ella solamente o otras modelos más que decían que no se levantaban de la cama menos que cobraran 10 mil dólares por día o sea que si no cobraran 10 mil dólares por día no salían de su casa a modelar, a desfilar por ahí algo así, no sé si fue una broma realmente ganaban tanto dinero pero yo creo que sí y bueno ya tuvo su momento muchas de las personas hoy en día que ya son mayores en su juventud o en sus buenos tiempos tuvieron su momento de éxito así que hay que aceptar que no siempre vamos a estar en la cima que no siempre se va a estar en la cima no digo yo porque yo no he estado en ninguna cima pero en realidad hay que entender eso y no cometer el error, la locura de someterse a procedimientos que a veces parecen sanos pero que realmente no lo son porque cualquier procedimiento que uno se haga en el cuerpo cualquier cosa mala puede pasar así que bueno linda evangelista te toca aceptar tu realidad lamentablemente te dejaste ganar por la vanidad ella dice que ya ni se mire en el espejo porque está muy descontenta encuentra paz, tranquilidad y ya y esto lo digo en general aceptemos que vamos a envejecer eso es inevitable no hay que obsesionarse esas mujeres que ahora están luciendo jóvenes a menos que se mueran antes también van a envejecer inclusive estas mujeres que se hacen tantos procedimientos que están muy obsesionadas con no envejecer con no engordar y todo ese tipo de cosas luego terminan luciendo muy mal después de unos años es más sin antes llegar a la vejez vejez, lucen fatal así que eviten hacer esos procedimientos en la cara que pueden arruinar todo y en el cuerpo que a veces no vale la pena además para qué querer lucir perfectas perfectos si al final nos moriremos nos vamos a volver cenizas polvo como dicen así que ya ya basta de tanta obsesión Suscríbete al canal Gracias.